Señor Conejo, tome nota. Caso Edu, caso ERE, caso Invercaria, caso Factura SUGT, caso FAFE, Fundación Mediara, Fundación Guadalquivir, caso Ollero, caso Isofotón... Usted siga con la Gürtel, que yo le seguiré diciendo los casos de corrupción del Partido Socialista. Esos son sus casos, señor Conejo. ¿Escuchó alguno de estos en Canal Sur, en 30 años? Ninguno. Ninguno. ¿Y ahora viene usted a pedir qué? ¿Que se informe sobre qué? ¿Sobre la corrupción de quién? De la Gürtel. Todos los españoles saben lo que ha pasado. Entre otras cosas porque los medios de comunicación de izquierda ya se han ocupado de eso día tras día. De la Gürtel se sabe todo. Y bien que se debe de saber. Porque es un caso de corrupción. Y los corruptos, que paguen por ello. De los casos de corrupción del PSOE, ¿cuántos andaluces se han enterado, señor Conejo? Usted, si tiene decencia, que yo creo que sí, debería usted decir que yo, como representante de un partido cuyas siglas han manchado, también quiero que se informe de la corrupción del Partido Socialista. ¿O me va a negar que ha habido corrupción del Partido Socialista? Con todos estos datos que están judicializados, con sentencia firme. ¿Usted tiene dos expresidentes condenados por corrupción? Ningún partido tiene eso, señor Conejo. Dos expresidentes condenados por corrupción. ¿Y va a pedir aquí que se informe de Canal Sur de algo que no afecta a Andalucía? Porque la GURTEL no afecta a Andalucía. No, 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 no afecta. No afecta. El caso ERE sí. El caso Invercaria sí. La factura de UGT sí. El caso Merca-Sevilla sí. La Fundación Guadalquivir sí. Los fondos FAFE de formación del empleo sí. Los que se gastaban dinero en prostíbulos y tal, eso no fue fuera de Andalucía, fue aquí. Y eso los andaluces no lo sabían. ¿Sabe por qué? Porque la Canal Sur del Partido Socialista no informaba. Así que aquí viene usted aquí a dar un discurso de pedir qué. De eslóganes de más España menos Vox. ¿Por qué? Porque usted lo diga. Pues me merecen tanto respeto los votantes del Partido Socialista como los votantes de Vox. Cuatro millones en España. Y entre ellos nos quitaron mucho a nosotros y otro a ustedes. Entonces, ¿qué viene usted aquí a pedir con eslóganes? Usted, si considera oportuno, apóyelo a presupuestos, apóyelos. Si considera que debe trabajar por una raya de televisión pública plural, apóyelo. Pero ¿sabe cómo lo apoya? Exigiendo que se informe sobre la corrupción del Partido Popular y también del Partido Socialista. Y entonces le creeremos. Pero mientras usted calle sobre la corrupción de su partido, usted no está acreditado para dar lecciones de que se informe de nada. Y menos del caso Gürtel. Somos otros, lo que pediríamos a ciertas cadenas de televisión nacionales, que informen sobre el caso R. Que informen sobre el caso de los fondos de formación del empleo. Sobre el caso de esos fotón de 80 millones de ayudas irregulares a una fotovoltaica que había quebrado. Eso es lo que yo pido a ciertos medios de comunicación nacionales. Que no informen tanto de corrupciones, que ya se ha hablado mucho de ellos, que si Barcena, Gürtel, los trajes de Camps, Barberá y fulanita. Y que hablen de la corrupción del Partido Nacionalista en Cataluña y que hablen de la corrupción del PSOE de Andalucía. Que son los casos de corrupción cuantitativamente y cualitativamente más bochornosos de Europa. Eso es regenerar democráticamente. Criticar la corrupción a un lado y la corrupción a otro. Denunciar la corrupción de un partido y la corrupción de otro. Y por eso montamos la Consejería de Regeneración. Para denunciar todo eso. Y montamos la oficina contra el fraude para denunciar eso. Y la oficina de denunciar a aquellos que quieren que el fraude no se investigue. Así que, señor Conejo, usted siga con su speech, siga pidiendo transparencia a un director general que está acreditado, que está ejerciendo con fidedigna transparencia su labor, ha reconocido un error. Es que pedirle al PSOE que reconociera un error en la época antigua era un milagro. Y este director general lo ha reconocido. Sí, no nos hemos equivocado. Pedimos perdón. Seguimos adelante. Pero la Gürtel no interesa a Andalucía. A Andalucía le interesa a los millones que le ha robado la gente que, aprovechándose del Partido Socialista, y bajo esas siglas, han robado a los andaluces. Cuando usted hable de esto y pida que se investigue eso, entonces, en esta comisión, le creeremos, señor Conejo. Gracias, señor Millado. Vuelvo a repetir los casos para que resuenen en sus señorías y para que resuenen en el conjunto de los andaluces. Señor Conejo, escuche. Caso EDU. En el año 2014, irregularidades en la concesión de ayudas a los cursos de formación en Andalucía. El Servicio Andaluz de Empleo era el encargado de gestionar esta línea. Caso ERE, abril de 2011. ¿Cuánto se ha hecho con el tema de los ERE, de los PEN de Regulación de Empleo en Andalucía? El caso Invercaria, en el año 2012. Las facturas de UGT, en el año 2014. La Fundación FAFE, Mediara, Guadalquivir. El caso YERO, por el que un miembro del Partido Socialista recibió comisiones de más de 200.000 euros. Por hablar de toda la cronología de escándalos que empieza en el año 86 con el tema presidente, con Costa Doñana, el caso Juan Guerra, el caso Montaner. Todo esto tiene nombres y apellidos. Partido Socialista de Andalucía. Y Canal Sur tiene la obligación, señor Mellado, la obligación de informar de lo que ha acontecido en esta tierra. De todo. Y si aquí ha habido responsables públicos que, aprovechándose de unas islas, han robado a los andaluces, se informa. Y ahora hay un caso que se llama el caso Isofotón. 80 millones de euros de ayudas irregulares a una empresa fotovoltaica que había quebrado y que había sido vendida. Ayudas irregulares que nunca se han justificado. Que se habían tapado por los gobiernos anteriores y que no se sabe dónde ha ido ese dinero. Como los millones de euros que se han perdido en muchísimos casos de corrupción. Los andaluces tienen que saber qué ha pasado. Pero con transparencia, con continuidad, constantemente. Yo no digo que haga usted un especial a los Ferreras. ¿Verdad? Porque de eso estamos acostumbrados de la otra parte. De saber hasta el último duro que se ha perdido en el caso Gürtel o Barcelona. Perfecto. Para eso está una televisión. Pero también hay que saber lo que pasa en el otro lado y en el otro extremo de la balanza. La corrupción afecta a todos. A la moral, al bolsillo y a la responsabilidad de todos. La haga quien la haga. Y este que le habla, voy a decir una cosa muy clara. Si mañana un miembro de Ciudadanos o el Partido Ciudadanos se corrompe, este que está aquí pedirá lo mismo. Lo mismo. Y el primer cargo público de Ciudadanos que se corrompa, que sea expulsado, que sea juzgado y, si se demuestra su culpabilidad, condenado. Yo pido lo mismo a todos los responsables públicos. Empezando por el portavoz del Partido Socialista en esta comisión. Que denuncie de una vez los casos de corrupción de su partido. Y que pida a la radio y televisión pública de Andalucía que informe a las andaluces con transparencia de todo lo que ha robado el Partido Socialista y que está con sentencias condenatorias firmes. No lo dice este portavoz. Lo dice la justicia. La justicia ha condenado al Partido Socialista y a dos expresidentes. Sí, la justicia. La justicia. No ha dicho el PSOE. No ha dicho el partido. A personas que estaban en el Partido Socialista. Entre ellos dos expresidentes de Gobierno. Que me parece que no es poca responsabilidad dos expresidentes de Gobierno de la Junta condenados por corrupción. Dos, señor Conejo. Dos. Y usted aquí no ha hablado nada de eso. El día que usted diga que se avergüenza de eso y que pide perdón en nombre del PSOE por ese comportamiento, desde esta bancada se le aplaudirá. Desde esta bancada se le reconocerá esa decencia y entonces usted ahí podrá decir que Canal Sur informa con mayor o menor transparencia. Por tanto, desde este grupo, señor Mellado, le pedimos que de la corrupción que ha habido en 30 años de Andalucía y que no se ha informado nunca, recordemos que cuando se habló del caso ERE y había una información de la anterior presidenta, en Canal Sur en ese momento se estaba emitiendo un programa de cocina. Y era un caso informativo nacional que salió en todas las televisiones. Canal Sur, un programa de cocina. Esa vergüenza para todos los andaluces no se debe repetir. Y desde aquí le pedimos, casi le diría que le exigimos, que Canal Sur, como televisión pública, informe de esos casos de corrupción que afectan al único partido que ha gobernado esta tierra hasta hace dos años, que se llama Partido Socialista. Porque si los andaluces conocen la corrupción del Partido Socialista, seguramente conocerán la esencia de lo que ha sido esta tierra durante 30 años. Entonces, podremos regenerar democráticamente y verdaderamente esta tierra. Todos juntos. ¡Suscríbete al canal!